Tras una larga trayectoria y esfuerzo, Tadeo Harris por fin ha sido promocionado a Capitán, dirigiendo la unidad secreta de la Policía del Estil, junto a su estimado teniente, Carl Procton. El comisionado de policía, junto al alcalde de la ciudad, les ha encomendado la misión de encerrar a la temida banda de los Wilson Hanks, que está realizando una ola de robos a lo largo de la antigua ruta de autobús 51. Lo que no sabemos aún es si esta unidad está preparada con las personas correctas para llevar a cabo esta difícil misión. ¡Ay, Procton! ¡Dígese! ¿Algún día todo esto será fío? Capitán Harris, esto está de cierto. ¿Y si es que a estas horas...? ¡Gracias! Tengo un sexto sentido que me dice que la banda de los Wilson Hanks va a intentar atragar la joyería Intrapanis precisamente hoy. Pero señor, hoy es festivo y seguramente una banda tan bien organizada como esa les ha dado el día libre a todos sus ladrones. Pues precisamente por eso, Perón. Ellos no saben que Capitán Harris está al cargo de la seguridad del distrito. Y sobre la cosa, presiento que va a ser un día negro para el crimen organizado. Lo importante es vigilar cualquier cosa que se salva de la cúpula, ¿sabes? Algo distinto, algo diferente. ¡Venga! ¡Uy! Camión de la basura festivo. ¡Qué raro! ¡Venga! A ver si trabajamos más, ¿eh? En fin, abran la puerta. Escucha, hay que estar atento porque estoy seguro que estos aficionados van a aparecer en cualquier momento. Y quiero cogerles con las manos en la basura. ¡Susica! ¡Disculpen, caballeros! ¿Podrían ayudarme? ¿Qué? Creo que estoy muy perdida y asustada. Por supuesto, señorita. ¡Quite, quite, quite! ¡Déjeme a mí! ¡Déjeme a mí! Aquí hay un caballero que sirve mezclado con la mina. ¡Ay! Dejé a un profesional de la seguridad. ¡Se opina! ¿En qué podemos ayudarla? Estoy buscando la joyería de Trampanis. Me han dicho que la encontraría por aquí. ¡Sí, mi Trampaní! ¡Mi Trampaní! Pues sí, justo está aquí detrás. Pero ahora está cerrada. Así que si quiere, puede esperar con nosotros hoy de noche a que haya. ¡Uy, tomes un café y los mejores panecillos de la ciudad justo a la vuelta del edificio! ¡Oh! ¡Muy amables! Tomaré estos panecillos. ¡Muchas gracias! Menos mal que aún quedan hombores de verdad. ¡Ay, auténticos caballeros! ¡Quedamos pocos, Proctor! Señor, ¿se ha dado cuenta? Ha preguntado por la joyería en un día festivo en la que no margen. ¿No cree que deberíamos ir pidiendo refuerzos para...? Bueno, eso ha sido una excusa para acercarse a mí. ¿No me dio gusto? No deje que es una experiencia menúble, Proctor. Si aquí hay algo sospechoso... ¿Qué es esto? ¡Quietos! ¡Va a la policía! Eh, pretendía engañar al Capitán Harris, ¿eh? Usted no ha venido aquí a limpiar. ¡No, no, 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 no! ¿Sabes a qué ha venido desde aquí, Proctor? ¿A por una propina? Sí, 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 no, no. ¿Tienes que algo que me deja una cartera en el uniforme? ¿Qué? Solo llevo un billete de 50 pesos, señor. ¡Traiga! ¡Hay que ser generoso, Proctor! ¡Y este billetito para usted! ¡Ay, qué buenísima! ¡Y ahora, ojo a la joyería! Esto puede pasar en cualquier momento. ¡Agarritos en escámaras! ¿Ha visto que tranquillito está el barrio, está yo aquí? ¡Verdad! ¡Agarritos en escámaras! A ver, ¿qué hace el interesante? ¡No ven que me va a fastidiar mi plan! ¿Capital? ¿Su plan? ¿Robar el banco central del distrito? ¿Pero cómo van a robar el banco estando yo aquí, me quedé 13? Pues, lo siento, señor, pero queda usted arrestado por robo al banco. ¡Iresistencia a la autoridad! A esto habrá que añadir, mutas por conducir un coche con poca visibilidad, si está quedado en zona restringida, sin llevar el distintivo ambiental. Vamos a aclarar esto porque nosotros estamos aquí para evitar robos de la joyería de hidrógenos. Y ustedes, ustedes han venido a lo mismo. ¡Ah, no! ¡Quieren llevarse el mérito! Porque si no, ¿qué diablos hacen aquí? Nos avisó por teléfono una señorita con acento extranjero. Dijo que vio a dos sospechosos en un coche. Y al lado, sonó la alarma del banco. Ya, ya, ya me conozco yo a esas tretas, déjala. Bueno, señor, suba el vehículo y lo aclaramos en comisaría. Por supuesto. ¿Quién se lleva ese vehículo? Que no lo que lo ha dicho. Bueno, pronto, usted quiere decir que el entero medio frío. Entra la clave que ahora con el comisionado. Acaba de tener guardia de seguridad en un plico. Y ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca había estado más contenta de ver cómo los planes siguen viendo un poco según lo previsto. Acabo de encontrar la confirmación de mil sospechas en este cartel. El demante de la princesa Timbawi, que es muy preciado en el mercado negro, se encuentra en la joyería de Intrapas y antes de llevarlo custodiado por la policía al Museo de la Ciudad para exigirlo, ¡Nosotros nos adelantaremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Las luchas? Aquel criado de la princesa? ¿Has problemas? ¡ Seguro que es una promoción. ¿Sí? Harris me dijo hace dos semanas que iba a atrapar a la banda y hoy su unidad no ha impedido el ramo del banco y nos ha hecho quedar a la altura del Betul. ¿No? Por este motivo va a llegar ahora un nuevo miembro del comisionado a cargo de la seguridad del distrito. Espero que pueda usted colaborar con este nuevo oficial de vida para la paz por fin a la paz de los Wilson Harris. ¿Pero déjeme alguna conmigo? ¿Me ha probado? ¿En sí? ¡Acabéis y qué hacéis! ¡Va a organizar el gran despide y organizado para que llegue un repaso! Porque donde no llega la ley, donde no llega la justicia, llega el candidato Harris, a jocen de delincuentes y maleantes. Porque una vez tuve un sueño, llegar a la candidatura. Y ahora sueño de ser gobernador, presidente Harris. ¡No lo puedo! ¿Qué es esto? Pero vamos a ver. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Yo le dije a un candidato, que no vivieran en coches. Señor, dijo que vinieran en un coche. ¿Es que es muy tonto? ¡Venga para allá! ¡Voten! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Viene el jefato! ¡Recibamos luego cuando se le merece! ¡Salud! ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué es el barrio? ¿Vaclar? Doctor, qué maravilla estar de nuevo en casa. Otras juntas contra el primer organizado, ¿eh? Sí, es una ilusión verle. ¡Venga! Estamos dentro de trabajar, que hay muchas cosas que hacer. ¡Venga! ¡De prisa! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Ay! Comandante, viene usted, o sea, yo no me merezco esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir, Sablitz? No, que usted, usted no se merece esto. Un hombre de su edad, aquí, combatiendo en primera línea, usted lo que debería hacer es en su casa, viendo los problemas crecen. O yo qué sé, Juan de Golfo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es la tontería, teniente? ¡Capitán! ¿Abrido el terminal? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Eh, no, no! Que yo soy el capitán. ¡Vamos, Sablitz! ¡Vamos, a cambio! ¡Vamos, a cambio! Pero con mi magnífico plan, para ser el suyo, por supuesto, vamos a capturar a la banda de los Wilson Heights. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese plan, comandante? ¡Oye, Sablitz! Es un plan maravilloso. ¡Increíble! Mejor que nuestro programa COP. La versión, la franja. Yo estoy con el programa COP. ¡Qué manía le tengo! El mío sí que es un buen plan para atrapar a los malhechones. Porque mire, mire cuánta gente guapa, ¿eh? Bueno, hay de todo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Comandante, voy a necesitar a un comentario. Pues, mi caricia, mientras tanto, voy a comer estas palomitas que me suenan las primas de la onda que tengo. Muy bien. Yo voy a buscar a alguien fuerte, a alguien atribillo, a alguien valiente. ¡Pero no! ¡Pero en este chico de alta! Sí, este es de la gana. ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven, que los he ido más rápido! ¡Ven! ¡Juan, querido! ¡La mirada! ¡Sei, ven! ¡Tú vas a ser un agente de la unidad silente! ¡Te vas a esconder aquí, eh! ¡Ay, no! ¡Ven conmigo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, bros! ¡Vaja, corre! ¡Venga! ¡Ven conmigo! ¡Ven, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo voy a estar aquí! ¿De acuerdo? ¿Y tú allí? Sí, sí, solo te decía que yo estaba aquí. ¡Venga, sube, sube! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Ahí vas a estar hasta que cierre el parque, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! Y yo voy a estar en mi despacho calentito con la conexión, controlando. Ese es mi plan, comandante, ¿qué le parece? ¡Buenas ganadas! ¿Cómo haces, Alex? ¡Oye, vamos, para ganar! ¡Oh, gracias por hoy día para echar una partida de bordo! Pero es que has tocado en el voluntario. ¡Escóndete! ¿Usted sigue ahí? No, no, vamos a despedirlo con un fuerte abrazo de bordo de bordo de bordo. ¡Vale, ya se puede ir! ¡Vale, ya se puede ir! ¡Sí! ¿A su sitio? ¡Ay, capitán! ¡Sí! ¡Mira la tienda cuando se ríe! ¡Claro, como tú lo has hecho ridículo! En fin, comandante, compadentes secretos como este chico, capitaneado por mí, en la academia siempre habrá ley y orden. ¡Ey, mío! ¡Ey, mío! ¡Ey, eso era bien! ¡Miren! ¡Un mensajero! ¡Han preguntado! ¡Yo no he ganado! ¡Tengo mensaje para el teniente Harris! ¡Carny, caño! ¡Que soy carn, caño! ¡Déjala ahí! ¡Para la armería! ¡Ahora lo hago y subo yo al despacho! ¡Gracias! 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 ¿Cómo ya se han quitado mi amigas? ¡Qué miedo, qué miedo con mi familia! ¡Vaya qué sorpresa! Muchas gracias, agentes. La verdad es que nunca se nos ha facilitado tanto el trabajo como desde que están ustedes dos al mando. Y por favor, no intenten seguirnos, porque nos obligarán a usar otros métodos. Eso nada, señorita. Somos policías, pero no. Y sobre todo, que nos voy a ir con nuestras notas de la ciencia de hoy. ¡Ya vamos! 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 ¡Gracias! 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 . ¡Pero no sale el acento! ¡Gracias! Disculpe. No os preocupéis. He recuperado el diamante. ¡El diamante lo he recuperado yo! ¡Pero al cuerpo, dólares está un abandadijo! ¡No me llaman! ¡Como tarde! ¡Como tarde! ¿Risa? Este diamante es falso. Es que he caído en la trampa. Y en realidad el auténtico lo he escondido yo. Dentro del cañón, y está a salvo. ¡Rígame! Mau. ¡No, mamá! ¡Han destrozado los diamantes filichisquis! ¡Ay, déjame echarme! ¡Mirón que va a orden! ¡Ya me será la que vende! Por lo tanto, por favor, que no acabe esta vida canina, que soy el de México. No, se me ocurre, Javi. Mira, cuando me dieron el diamante de la princesa Zimao B, para que estudiarlo, sabiendo que la banda de Winston Heights no podría resistir la tentación femenina al barco, hice varias pocas razas para asegurarme de que el verdadero diamante estuviera siempre a salvo. Y así ha sido. Nuestra gente invitada, Juan, se ha encargado desde el principio de construir la joya manadera. Mira, por favor, ¿mas gracias a las colonicas? ¡Equilidido a la banda, Juan! Y esta es una prueba de que el programa COP, que va a darnos por el orden y capaz, funciona. Por lo que es un gran valor prender a las personas con las mujeres, a la experiencia y al servicio. Y por servir a la ciudad, cuando esta no requirió. ¡Viva esta loca Academia de Policía! ¡Viva esta loca Academia de Policía! ¡Viva esta loca! ¡Viva esta loca! ¡Viva esta loca COVID! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!